El Chino El Chino El Chino ¡Aquí viene a su madre! 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 ¡Y el luchador también! ¡Técnico! 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 ¡Lucha bandera! ¡Una sola caída! ¡Una sola caída! ¡A tres pinche chinojete! ¡Tres! ¡Tres! ¡A tres! ¡Lucha bandera! ¡Una sola caída! ¡A tres caídas señores! ¡Prepárense para este evento! ¡Arena Belén! ¡Lucha bandera! 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 ¡ Chindo, estorbales a esos culeros, cabrón. Siempre me estorbas a mí. ¡Que te valga madre, güey! ¡Tú lúchale! ¡Sáquenlo! 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 ¡Daya, que suelo! ¡Daya! ¡Daya, que suelo! ¡Daya, Agustín! ¡Daya, Agustín! ¡Hasta la demande, sus colegadas! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Foy suelo, reto! ¡Achinará! ¡Beso! ¡Sexo! ¡Sexo! ¿Y al chino por qué, cabrón? ¡Pinche Gaby! ¡Pinche Gaby! ¡Venga, venga! ¡Que no te maltratas tanto! ¡Vamos a ir a las primeras comuniones! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Fuera! 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 ¡Esa carriera! ¡El picho entre el maría, putos! ¡Ay, puta! ¡Pero qué digo la señora! ¡Puta! 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 ¡Esa no! ¡Esa duele! ¡Esa duele! ¡Aaah! ¡Puta! 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 ¡Pégútanlo! ¡Márcalo! ¡Pégúntale! ¡Pegúntale! ¡Eh! ¡Cinco! ¡Pa Journal! ¡Márcalo! ¡Pregúntale! ¡eh! ¡Kinco! ¡Duro! 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 ¡Tbence! ¡Tbence! ¡Qué chino! ¡thing! ¡ boundaries! ¡Es! ¡Hey chino! ¡Es... ¡Itchen! ¡Echino! ¡Real cordial! ¡No me designé taxa! ¡Maxi! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Cuándo ne responds με?! ¡Ciscalo, kikalo! ¡Mamá Weber actually on! ¡Mamá tablar! ¡China! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Se ha coprado! ¡No vas amigo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.